Quiero vivir, que es la canción que me has oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Dejo de ti, solo penando yo he vivido Ven junto a mí, dueña de mi ser En bañado norte, tengo el rancho que te ofrecí Allí junto los dos, en mi taragüí Volverá a renacer el cariño que te di Si vos te vas, yo sentaré, reina morena Donde tal vez he de morir de tantas penas Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel que entre tus brazos me frechabas Ven junto a mí, dueña de mi ser En bañado norte, tengo el rancho que te ofrecí Allí junto los dos, en mi taragüí Volverá a renacer el cariño que te di ¡Gracias! 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 El gran río de tu sangre con histórica impaciencia Llegó al suelo americano para darle independencia Bajo el pino en San Lorenzo se apagó ayer tu mirada Granadero valeroso del gran santo de la espada El antiguo regimiento hoy te nombra al pasarlista Como un laudo de tu gloria valiente y fiel bautista Sangrero y clave un valiente lleva al pan en sus venas Y el combate de febrero se despliega en sus arenas Con gran templo correntino Juan Bautista combatió Y el torrente de su sangre por la patria del amor Paladín de la victoria Sanadeño bravo y fuerte San Martín salvó su vida con el precio de tu muerte ¡Gracias! 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 De tu sacro santo amor que me da la felicidad, regalo de Dios, madrecita mía, hoy vengo a darte mi corazón. Eres tu consuelo de mi pena, que el destino infarto me traiciono, con tus dulces besos calmo la angustia, mi dolor, fuiste tu la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz, el pasado ayer, que renace mi contacto, placer que felicidad. De tu sacro santo amor que he cansado ya, vuelve a ser feliz. Comprendiendo que es tu amor de verdad, tu me brindas hoy tu sinceridad, yo te digo madre que estás en mi alma con tu bondad. No habrá ninguna que valga más, aunque tan lejos de que yo esté, te doy mi vida, pues soy tu hijo con gran nacer. Fuiste tu la mujer que a mis tiernos pasos brindó el calor, infancia feliz, el pasado ayer, que renace en mi contacto, placer que felicidad. Al mirarte otra vez fue a la egresa, a tu lado madre mi corazón, que cansado ya de tanto sufrir, vuelve a ser feliz. ¡Gracias! En estas sonoras notas que arrancan los instrumentos, me viene en el pensamiento y recuerdo con cariño a estos amigos queridos del pueblo de Zapallara, Sotero y Juan Carlos Bianchi, a Doris y Doña Lola, con su atención a mi sola, un culto a nuestra amistad. ¡Gracias! 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 descalzo las medias y tajos juegas con pelotas que son de ilusión sueños son despiertos que un día los reyes traídos de las manos de San Baltasar llenarán tu casa de paja y adobes con muchos juguetes como los demás Mita y Correntino tal vez cuando escuches estos pocos versos algo ha de cambiar llegarán los reyes que tú tanto esperas y traerán a todos la felicidad piensas que ese día te traerán el trompo tal vez la pelota que usará el campeón pero es imposible ahora ya no sabes nunca llegan reyes si papás creó que es un juicio con una ruleta ¡Gracias! 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 Sigue y sigue más allá, hoy tan solo los recuerdos me quedan del gran pasado, y voy como un destellado del mundo y la sociedad, empujado por el tiempo en dirección al abismo, buscando en el mundo mismo lo que para mí no está. Sigue y sigue más allá. 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 Sigue y sigue más allá.